En Mamá Napuros siempre les dedicamos unos minutos a las mujeres que combinan el rol de madres con diferentes actividades profesionales. En esta oportunidad quisimos dedicarle ese mismo tiempo a quienes hacen las veces de mamás, siendo en realidad papás. Si pensamos en hombres famosos que prácticamente son papás solteros, el primero que podríamos nombrar es el jugador de fútbol Cristiano Ronaldo, quien tuvo un hijo con una mujer y llegaron al acuerdo de que él sería quien cuidaría de él. El cantante y actor Ricky Martin es otro de los papás solteros más famosos del mundo. Según el artista, sus dos gemelos llegaron para cambiarle la vida y brindarle la linda posibilidad de ser papá. En la lista también está el periodista y presentador argentino César Escola, quien decidió adoptar un niño y brindarle todo el amor y tiempo necesario para que se convierta en un hombre ejemplar. Pero no solo los famosos son papás solteros, hay hombres que sin lidiar con la fama, día a día se dedican 100% a su hogar y sus hijos. Bueno, mi nombre es Julio César Arias Quintero, mi profesión es joyero, tengo tres hijos, la mayor de 22 años se llama Vanessa Andrea Arias, el segundo de 20 años Juan Pablo Arias y la menor, la niña Juliana Arias de 11 años. Conocí la joyería por intermedio de mi madre que ella trabaja en una fábrica de joyas durante 10 años. Desde los 13 años más o menos empezamos a aprender la joyería. Aproximadamente unos 5 años que me separé, pues los hijos decidieron quedarse conmigo, ¿no? Tenían la opción de irse con la mamá o quedarse conmigo, pues ellos decidieron quedarse conmigo. Es difícil porque pues hay que, los horarios, los compromisos de la casa, hay que estar pendiente de todo, los muchachos, de la alimentación, de la casa en sí totalmente y de mi trabajo a la vez también. Entonces yo me levanto muy temprano, organizo el desayuno, hago ejercicio un rato, me voy con los perros por ahí a caminar, tengo un par de mascotas ahí. Pero es una experiencia muy grata, muy reconfortante estar con los hijos y seguir para adelante. La mayor, Vanessa Andrea, ella estudió Comercio Exterior. Juan Pablo está estudiando Publicidad, ya se va a graduar. Él aprendió joyería también, vivo en taller y en este momento está trabajando en la joyería. Juliana está estudiando, está en un sexto. Por ejemplo, cuando yo me separé, ella estaba en primaria. Entonces me tocaba llevarla, estudiaba en la mañana, me tocaba llevarla en la mañana al colegio. Y no, muy bien, muy bien la relación con ella. Ahora es que está un poco más difícil porque está ya adolescente, entonces, rebelde, sí, pero ella me colabora también mucho. Pues no, yo he tenido momentos de nada, es que a veces me da cosas pues de que la, he pensado que la niña se la lleve la mamá pues, que vaya con la mamá. Tengo momentos de nada, es que me estreso pues bastante por los, se me combinan las dos cosas, a veces el trabajo y la casa. Entonces me tocan unas carreras a veces tremendas y son momentos que me he sentido a veces pues como estresado, ¿no? Mi mamá me da la mano, hay momentos en que ella pues cuando no alcanzo a hacer el almuerzo, ella me colabora con el almuerzo de pronto y está pendiente de la niña también. No, tener paciencia y tener paciencia con los hijos y todo y aconsejarlo y seguir para adelante, seguir para adelante que eso es algo muy positivo, muy gratificante.